Oscar Váez tiene 24 años. A los 21, su vida cambió para siempre cuando le detectaron que su riñón estaba fallando. Para el 13 de junio del 2017, el año pasado, me dan la noticia que me van a internar porque ya debo ser trasplantado. La cirugía tardó más o menos como 10 horas, ¿verdad, doctor? No, un poco más. Porque entré a las 8 de la mañana al quirófano y yo me acuerdo que salí de noche. La verdad no sé cuántas horas duró. Entonces sí fue bastante tiempo. Después de dos años y medio, él recibió un regalo de vida. Su hermana decidió donarle un órgano y darle una segunda oportunidad de vida. Ya después del trasplante todo eso cambia. Tomo yo aproximadamente 4 o 5 litros de agua durante el día. Y me siento muy bien, la verdad, que el trasplante me dio otra oportunidad de vida. Y fue, yo creo que, la muestra de amor más grande que me dio mi hermana. Oscar se suma al 90% de los casos de éxito de trasplantes del IMSS. Tan solo en 2017 se han realizado 122 trasplantes de riñón, de los cuales 22 son de donación cadavérica. Se han tenido 106 trasplantes de córneas y 22 de células progenitoras hematopoyéticas. En un año, lo que fue el año 2017. ¿Incrementó? Sí, incrementó. En 2016 hicimos 110 en total de riñón. Y este año, hasta el día de hoy, llevamos 23 trasplantes de riñón, de los cuales 6 fueron de donación cadavérica. Actualmente, se otorgan 1,500 consultas al mes por problemas renales. 1,190 pacientes están en espera de un riñón, en su mayoría hombres de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. De donador vivo relacionado, aproximadamente estamos realizando dos trasplantes a la semana. Como todo procedimiento quirúrgico tiene riesgos, pero los resultados en cuanto a trasplantes exitosos y a la sobrevida del injerto a un año, estamos en el 90%. En este año, el Hospital de la Margarita obtuvo su licencia de procuración de órganos y del 18 de enero a la fecha, lleva tres donaciones que se suman a las seis realizadas en el IMSS San José y Traumatología y Ortopedia. Así se dio a conocer en el marco del Día Mundial del Transplante de Órgano. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.